Déjenme buscar entonces la presentación de ella. Mientras tanto, déjenme dar unos cuantos anuncios. La clínica está haciendo los exámenes de los, perdón, la vacuna del COVID. A todos los padres que estén interesados en vacunar a los niños, lo están haciendo todos los miércoles y los viernes. Tienen que llamar a la enfermera para hacer una cita con ella y entonces así le ponen la vacuna al niño, totalmente gratis y no tiene nada que ver con seguro médico ni nada. Ellos simplemente siendo estudiantes de la escuela, ellos le ponen la vacuna. Ok, también para los padres que le hacen falta la aplicación de Launcher, es una aplicación con letras rojas. Fue enviada ayer o antes de ayer con todos los niños que le hacían falta. Acuérdese que esas son las aplicaciones por las cuales le mandan la tarjeta esa de cupones. El año pasado, ahora en mayo, enviaron, me parece que fueron 800 dólares por cada niño. Entonces, ustedes necesitan tener ese formulario completo para participar entonces cuando ellos empiecen a mandar todo ese dinero. No, no tienen nada que ver. Ajá. Y si ellos no lo llenan y no lo reciben, no pueden decir, no pueden reclamar después, ah, no, ah, sí, yo la tengo que llenar, la voy a llenar ahora para que me la manden después ya cuando ellos comienzan la distribución. Y si no, si no lo han llenado, entonces lamentablemente no le va a tocar a eso. Bien. Y acuérdese que eso no tiene nada que ver con la escuela. Esa es la ciudad de Nueva York que mira los récords de todos los padres y los que tienen ese formulario completo, entonces los registran para esos beneficios. Ok. Vamos a contestar cualquier pregunta después de la presentación de Misa Costa. Son las 5 y 11. Vamos a tratar de terminar la reunión antes de las 6, si es posible. Misa Costa, tiene de 5 a 8 minutos todo para usted. Muchas gracias. Buenas noches, padres. Es bueno estar aquí con ustedes. Ahora mismo lo que le voy a hacer es una pequeña presentación de la asistencia escolar. Son directrices que le voy a dar algunos tips, consejos o guías para que ustedes puedan trabajar con sus hijos. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero le puedo informar qué puede ser la asistencia escolar para nosotros. Es como una pequeña definición. La asistencia escolar es una necesidad, una condición necesaria para nosotros llevar una mejor guía y eficiencia en la operación del sistema educativo. O sea, se requiere la presencia física del estudiante en la escuela todos los días y a tiempo. ¿Cómo podemos nosotros enterarnos de eso? Usted puede saber que la familia juega un papel muy importante para asegurarse que el niño asista diariamente a la escuela. La asistencia escolar es importante para el éxito académico, lo debemos de saber, así como que la ausencia es un indicador de que el estudiante pierda interés por la escuela. Los padres que tienen niños en sexto grado, yo les voy a dar una pequeña información. Hay muchas posibilidades de que un niño de sexto grado que se ausente varias veces en la escuela, tiene un indicador de que puede abandonar la escuela antes de terminar la secundaria. Es bueno que muchos padres que están aquí, que son de sexto grado, tengan eso en mente. Un 10% de las ausencias equivale como a 1 a 18 días más o menos durante el año y esto impide el éxito académico en la escuela. Se considera como un ausente crónico un niño que falte uno o dos días por semana. Es interesante enseñarle y saber el hábito de estar en la escuela. El tener hábito de responsabilidad nos ayudará de por vida a que nuestros hijos sean responsables, que sean compromisos escolares en la universidad, en trabajo si es necesario. Nosotros debemos como padres crear una cultura de responsabilidad y hábitos para que nuestros niños sean más responsables yendo diario a las escuelas. ¿Qué yo puedo hacer como padre? Bueno, la asistencia escolar es una prioridad. Crea un hábito de rutina todos los días. Vamos a tratar de programar las citas del doctor y dentista después de la escuela, si es posible. No deje que su hijo se quede en la casa, al menos que realmente esté enfermo. Yo entiendo que algunos niños se quejan con dolores de cabeza y estómago y estos son signos a veces de ansiedad. Y usted conoce mejor que yo o mejor que cualquiera de nosotros a sus niños y puede saber cuándo su niño está usando esto por excusa. Es necesario que se mantengan en contacto con los maestros, con nosotros, el staff, para informarnos si el niño no puede venir constantemente a la escuela o si tiene alguna situación ese día que no puede asistir. Fomenten actividades después de la escuela para que el niño se pueda mantener siempre activo. Y esto lo ayudaría a ellos a que tengan un impacto diario para que ellos se animen siempre a participar y a ir a las escuelas e ir a cualquier programa que tengan con compromiso y puedan tener una mejor habilidad escolar y presencia escolar. En la escuela, comuníquese con nosotros. A nosotros nos gusta que ustedes se comuniquen con nosotros. Conozcan a sus maestros. Verifiquen conmigo o con el Mr. Durán. ¿Cómo va su niño? ¿Cómo está su asistencia? Comuníquese siempre con las autoridades de la escuela. Si necesita transportación o tarjeta, por favor, comuníquese con nosotros. La secretaria Lisa nos puede ayudar con eso. Llamar al personal, a mí, a Mr. Durán, si el niño va a llegar tarde o si se va a ausentar. Les repito otra vez. Lo que debemos de saber nosotros como padres, es que cada fin de mes nosotros entregamos a los estudiantes reportes de asistencia. Yo, personalmente, voy a clase por clase, le entrego a los maestros la asistencia individual de cada niño. Ahí le dice cuántos días tiene ausente, ya sea por mes o por semanas. Y ustedes pueden verificar si eso es así. Hay algunos padres que quizás salen temprano, antes que los niños que vayan a la escuela, y no saben que su niño faltó. Y usted puede con este reporte enterarse. Pídale siempre asistencia a nosotros, a los maestros, al staff, para ayudarlo, para saber cómo podemos trabajar con los niños en cuanto a este hábito. Si tiene también pariente, vecino, que necesita ayudar para llevar a buscar a su niño, hágalo. Ayude a otros padres de la comunidad a asegurarse de que sus hijos lleguen seguros a la escuela. Involúcrese con el coordinador de padre, para informarle las actividades realizadas en la escuela. Y colabore con el buen hábito de la cultura de la asistencia escolar. Por último, le estoy dejando, Mr. Durán, por favor, si puede, los informes de nosotros para contactarnos. Ahí tienen todos los números de contactos, ya sea por email, por teléfono, ya sea hasta personalmente puede usted acercarse a la oficina si se ha vacunado, y podemos hablar de si tiene alguna pregunta. Están Mr. Durán, las consejeras, también está la asistente a Príncipe, que también nos puede ayudar. Yo, por último, para que Mr. Durán pueda aprovechar el tiempo, le voy a agradecer, como todos los días, que ustedes están con nosotros en estas reuniones. Gracias por apoyarnos, y sobre todo, gracias por apoyar a nuestros hijos para que ellos sean mejores seres humanos cada día. Buenas noches. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, Mrs. Costa. Como ustedes saben, el año escolar tiene 180 días, y si un niño falta 18, o sea, un 10%, imagínese un edificio de 180 pisos faltándole 18, y así mismo es que se sienten los niños cuando faltan los días que el maestro da cierta clase de información, y ellos tienen un examen. Uno de los estudios que ahora se ha hecho, se refiere a, yo sé que Mrs. Costa mencionó la asistencia, y lo importante que es la asistencia. Entonces, todo nos preocupa cuando un niño abandona la escuela, especialmente la escuela secundaria. Entonces, el estudio que se hizo es que los niños, naturalmente, generalmente, no abandonan la escuela secundaria por razones académicas o razones de aprendizaje. Sí. Abandonan la escuela secundaria es por la falta de apoyo, precisamente en la casa. Entonces, nosotros tenemos como padres, tener en cuenta cuáles son los maestros. Nosotros trabajamos para ustedes. Nosotros, cualquier inquietud que ustedes tengan, ustedes pueden venir a la escuela, llamar a la escuela, pero lo principal es tener la conversación con el niño, y que el niño le diga a usted cuál es el maestro, cómo es el maestro, cómo es el director de la escuela. Los niños tienen la información, y entonces nosotros como padres, y yo me pongo en la, porque yo tengo tres niñas, tenemos que tener la conversación con ellos para que ellos nos den la información y no acudir a la escuela para que la escuela dé la información. Nosotros tenemos ahora precisamente 475 niños, estudiantes en la escuela, y se hace un poco difícil darle a ustedes la información, pero sus niños tienen la información. Y es esencial tener esa conversación con nuestros niños para que entonces ellos puedan dialogar con ellos. La información importante para saberles es el grado, la clase y los maestros que están apoyando a sus niños. O sea, cuando ustedes vengan a la escuela, con esa información se nos hace a nosotros más fácil. Y a veces cuando uno viene a la escuela, razones de emergencia, razones rápidas. Entonces, si ustedes tienen esa información, se les hace a la secretaria fácil para resolverle el problema que ustedes tengan. Pero cuando ustedes vienen a la escuela y no saben el nombre del, bueno, el nombre del estudiante lo van a saber, pero no saben la clase, el grado, los maestros, entonces se nos hace un poco difícil. Y entonces eso nos hace sentir que ustedes no tienen esa conversación y ese vínculo con sus niños, como tiene que ser. El apoyo en la casa es esencial, hasta más esencial que en la escuela, porque ustedes están formando a sus niños. Nosotros les estamos dando el empujo académico, pero ellos necesitan el empujo social, emocional de ustedes para que ellos entonces puedan avanzar. Y con nosotros ellos están 180 días al año. Y los niños que están en sexto grado, si usted multiplica 180 por 3, eso es lo que van a estar con nosotros. Y nosotros tenemos que empujar a esos niños y darle la detreza necesaria para que ellos tengan éxito en la escuela superior. Pero lo que nosotros hacemos no es tan importante como lo que ustedes pueden hacer. Sí. Y en ese mismo tema, es bueno que usted haya mencionado lo de la pregunta, porque yo siempre le reitero a los padres que nunca le pregunten a sus hijos cómo te fue en la escuela hoy, porque la respuesta siempre va a ser bien. Y ya, se terminó la conversación. Pero si le preguntan cuál fue la mejor parte de tu día, y después le preguntan por qué, y luego viene cuál fue la peor parte de tu día, y por qué, hay una conversación de por lo menos media hora en eso. Sí, mire, eso es una conversación individual, porque todo depende. Usted ve, el programa recibe su dinero a través de la asistencia de los niños. Entonces, ellos tienen solamente, me parece que son como 110 o 120 niños en el programa, pero hay 470 ahora en la escuela. O sea que hay más de la mitad o más del doble del programa esperando para coger ese asiento. Entonces, ellos, si el niño falta dos veces a la semana, solamente reciben pago por esos tres días que el niño asistió. Mientras tanto, tienen otro niño en lista de espera que está dispuesto a pasar los cinco días de la semana. Eso es la situación. Pero también, si ustedes se fijan en el calendario, van a empezar dos programas de After School el día 20 y algo. Le voy a presentar el calendario un poquito más tarde, pero ya fue enviado por correo también. Van a empezar esos dos programas, martes, miércoles y jueves, y van a ser también en la tarde. Que quizás si la práctica de pelota es un lunes y un viernes, quizás entonces le convence a ese otro programa. De nada. Para los padres que quieren hablar con el After School Program de DreamYard, la extensión de ellos es 3171. Y están ahí después de la una de la tarde hasta las seis. Yo les voy a presentar la información un poquito más tarde. La señora que iba después era señora Ayala. No la veo por aquí. Quizás tenía la misma pregunta. La madre dice que está teniendo situación igual similar, de que su niño le dice que no tiene tareas. Dice que el niño está en clase 701. Ahí está el teléfono mío, mi hijo se llama tal, cuál es la maestra, cuál es el maestro. Yo le mando el correo electrónico, le mando una solicitud al maestro también para una reunión virtual, igual que esta. Y llegamos al fondo del asunto. ¿Verdad? Cabe destacar a Mr. Durán que son más de un maestro. Y me imagino que todos los maestros o alguno de ellos sí le deja sus tareas. Si puedo interrumpir, buenas noches a todos. Bienvenidos. Habla Miss Poe, consejera bilingüe acá en la escuela. En mi interacción con los salones de clase en estas cuatro semanas, hay maestros que sí han dejado tarea físicamente, o sea, le dan formas o le dan instrucciones donde ellos toman notas para hacer tareas. Así que valga revisarle los cuadernos donde están las notas de muchas de las instrucciones que los maestros le dan de las cosas que pueden hacer en la casa. Por segundo, si el niño no termina el trabajo en el salón porque el periodo tal vez no le dio tiempo, yo sé que los maestros se enfocan y enfatizan que el que no termine tiene que terminarlo como tarea para que lo pueda entregar al día siguiente. Y número tres, en dada la circunstancia que no haya notas de que hay algún trabajo que hacer o tengan que terminar algún trabajo que no terminaron en la escuela, los maestros todos verbalizan la siguiente instrucción. Todos los niños deben de estar leyendo en casa un mínimo de media hora diaria. Los chicos todos están leyendo un libro asignado a las clases de literatura que todos toman y yo sé que eso es algo que se está enfatizando. En Misbello se puede elaborar. Esa es una de las maestras de literatura. Gracias, señora Poe. Yo soy la señora Bello, la maestra del sexto curso del programa dual y bilingüe, las dos clases. Bienvenido a los padres. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Muy importante tener en cuenta lo que dice la señora Poe, que me agrada que haya tenido la oportunidad de grabar los salones de clases. Los estudiantes que tienen programa de after school, después de la escuela, tengo entendido que el programa le provee tiempo para que los niños hagan tarea durante eso, antes de empezar los programas como deportes o arte. Es decir, que dentro de la escuela el programa ya lleva incluido tiempo preparado para que el niño pueda hacer la tarea en la escuela y cuando salga en la tarde pues va al hogar y no tiene que hacer la tarea. Lo que dice Poe en cuestión de la lectura puede que eso esté también pasando en el programa de después de escuela, en Dreamyard o el otro programa porque se le está dando ese tiempo a los niños para que completen las asignaturas. También el concepto de tarea espero que sea lo que está pasando en la escuela completo. La palabra tarea ya por ejemplo en el salón de clase de nosotros no la utilizamos. Utilizamos la palabra práctica que si al niño se le da un trabajo para que lleve al hogar o lo hace en Dreamyard el niño está practicando porque lo necesita. Hay algunos niños que no necesitan ciertas prácticas así que no se llevan esa práctica al hogar mientras que otros lo van necesitando. Así que puede haber una diferenciación una cuestión de práctica después para llevar al hogar lo que le dicen tareas. Y finalmente la escuela está creo que el señor Durán puede hablar o el señor Mercedes o el señor una que está aquí sobre el programa de lectura de Light Cell y iExcel que usualmente son programas plataformas digital que utilizamos en la escuela para reenforzar el aprendizaje dentro pero también fuera de la escuela y que muchos maestros utilizan esa herramienta para avanzar el aprendizaje y lo utilizan como lo que le llaman ustedes tarea que yo le llamo práctica para que practiquen desde el hogar. Hay un sin número de cosas que pueden estar pasando o los niños están haciendo la práctica en la escuela durante el programa de After School o los niños tienen que hacer esa lectura por ahora mismo asignado la lectura o las prácticas de matemática en el hogar. Ahora si el niño llega y le está diciendo que no tiene tarea como el señor Durán es importante que se comunique con el maestro porque muchas veces los niños por no hacer la tarea dicen que no la tienen. Entonces tratar de forjar esa comunicación con el maestro para estar de acuerdo que algunas veces si hay esa práctica otras veces se hacen en la escuela para avanzar y otras veces simplemente el niño está al día y no necesitamos hacer una práctica. De nuevo Miss Varona o algún otro administrador puede hablar acerca del sexto grado de los libros de tantos. Sí, los niños tienen un texto un texto que están leyendo y ese texto todos los niños de sexto grado The Lightning Thief lo están leyendo. Entonces no sé si los libros se lo están llevando a la casa pero yo sé que a partir del viernes ellos van a coger una prueba de lectura que le da a ellos el nivel de éxito de lectura para que entonces ellos puedan comenzar con leyendo 30 minutos y así sucesivamente van a incrementar esa pero ese tiempo. Ahora yo voy a tener una conversación con los maestros de sexto grado para que porque me preocupa que muchos de los niños están diciendo que no tienen tarea. Ahora los niños estuvieron 19 meses fuera de instrucción en persona y para mí los maestros ahora están haciendo todas las pruebas iniciales para saber en qué nivel el niño está operando pero no yo para mí no hay un día que el niño puede decir que no tenga tarea. Pero yo voy a tener la conversación con los maestros a partir de mañana para tener la seguridad que en sí hay asignaciones para que el niño comience a practicar y tratar de disminuir esa pérdida de aprendizaje que tuvimos los pasados 19 meses de falta de instrucción presencial. Gracias señor entonces ahora vamos con el maestro de la clase de inglés en la tarde para que nos dé la información de qué está pasando y cómo trabaja el programa en la tarde. ahora todo está funcionando bien. Creo que este es una de las mejores ciudades para la noche la escuela y nosotros tenían dos personas y algunas han expresado interés en venir porque es una temperatura un confortable place, I was here before the pandemic and we had a good time, so this is my second home. I always feel comfortable, in summer we do STEM and I'm looking forward to come back again. So I'm here and I wonder where to be sent out to the parents that we've started the ESL, so they should come, they should let everybody know. Ok. Sí, le voy a decirle a ustedes algo personal. Y es importante que los niños, y es un programa bien importante que tenemos en la comunidad, y es un programa de inglés como segunda lengua para los padres que están interesados en venir a la escuela, son tres días a la semana de cinco y media o de seis a nueve, creo yo que es y es importante mire, yo cuando estaba en quinto grado, el quinto grado mío fue un poquito difícil y déjeme decirle que yo a veces pienso ¿qué había pasado si yo no me había enderezado? pero yo lo hice porque yo vi a mi mamá que se ingresó a la universidad para coger un curso, para aprender inglés y eso a mí como que me motivó y para mí esa fue la razón por la cual yo entonces pude hacer un buen papel en quinto y sexto grado pero es importante que los niños vean a ustedes en la lectura tratar de superarse, tratar de aprender el idioma el idioma se aprende porque la gente no tiene el miedo de hablarlo si usted tiene miedo de hablarlo porque va a cometer errores entonces le voy a decir la verdad nunca van a aprender el aprendizaje se hace porque se comete errores y con los errores lamentablemente que nosotros aprendimos ¿verdad? aprendemos si ustedes están tímidos en no cometer un error entonces nunca van a nunca van a aprender entonces es importante que que nuestros niños nos vean a nosotros estudiando nos vean a nosotros tratando de superar yo le voy a decir yo le voy a decir yo me ingresé de nuevo en la escuela porque el aprendizaje nunca se termina entonces yo ahora cada tiempo los fines de semana que yo tengo me la paso haciendo ensayo en investigaciones todavía me ingresé para hacer un doctorado y y para y las niñas ahora están en la universidad y ella y yo cuando llaman que le dicen que yo no la puedo atender porque estoy haciendo algo entonces ellos se motivan más y y ellos siempre nos están mirando qué estamos haciendo que eso es importante tener esos hábitos y Mr. Mercedes para los padres que el maestro no habla español es mejor porque así nos esforzamos más en entender el inglés y no hay problema porque él está para ayudarnos y acuérdense que cuando hablamos con una persona en español que en nuestro idioma nos sentimos tan cómodos que no hacemos el esfuerzo so espero que las próximas semanas vea como cuánto hay aquí 50 padres quiero por lo menos 20 aquí 64 60 64 20 padres que vengan si quieren alguna pregunta llámeme que yo le ayudo a hacer el proceso de registración con él y solo tienen que dejarme saber que están interesados ok y es gratis es gratis gratis free no le cuesta nada ya usted sabe tres días en inglés si es for free es for me tres días la semana martes miércoles y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche en el edificio de la escuela sí señora la política de la escuela es no jurys en el edificio a los chicos se la ha instruido si se ponen un jury para llegar a la escuela una vez que lleguen a la escuela deben removérselo deben quitárselo y guardarlo en su mochila en su bulto también le hemos exhortado a los chicos que pueden ponerse una suera traer una suera de la casa que no tenga jury y que sea de los colores de la escuela ya sea gris o azul marino sin ningún tipo de gráfico tiene que ser algo plain o comprárnosla a nosotros que también la que nosotros vendemos no tienen jury yo sé que estamos teniendo una demanda alta en los uniformes y no tenemos mucho supply pero lo importante es que los niños cuando estén en el edificio escolar no pueden vestir un suéter con capucha no es permitido la otra la otra idea que le hemos dado a los chicos es que debajo del polo o camiseta de la escuela se pueden poner una camiseta manga larga que les salga por debajo de las mangas cortas que eso es un estilo que sea como que es cómodo y también da calor me está duran diga usted buenas tardes padres en cuanto a la tarea para la tranquilidad de los padres es muy probable que los maestros estén usando google classroom y todo el trabajo que el niño haya producido los estudiantes todas las lecciones estén en google classroom incluyendo la tarea por eso por eso es que quizás si revisan las libretas o el bulto no van a encontrar la tarea física no van a encontrar el papel entonces tendrían que preguntarle a sus hijos cuáles dónde dónde se están realizando todos los trabajos y si es en google classroom la única manera que los padres van a tener acceso a ver el trabajo que se ha hecho o la tarea que se le asignó es si el niño entra ya sea en la computadora o en una tableta entra al salón de clase virtual así que la madre pregunta ajá ¿y qué es google classroom? google classroom es un salón virtual un salón de clase virtual que cada maestro crea en esa plataforma que se llama google classroom entonces cada niño el maestro le asigna se le asigna un código y tiene que entrar para poder accesar al trabajo y a lo que el maestro le exige que complete tiene que entrar ese código la clave de usuario y también el nombre del usuario entonces si los padres no tienen acceso a esa información dan por dado que quizás en la clase no se esté trabajando fuertemente y si se está yo visito los salones de clase los niños están leyendo en los periodos de literatura están leyendo los libros cada grado tiene una novela se fue mis varones no gracias el problema de los guardias de seguridad es que como ahora usted vio la póliza de la vacuna hay muchas escuelas que han perdido su guardia de seguridad porque no están vacunados y entonces como nosotros tenemos normalmente tres entonces ellos mandan a esos guardias de seguridad a otras escuelas para cubrir esas escuelas que cada escuela tiene que tener la que sea un guardia de seguridad entonces si nada más tenemos un guardia de seguridad en ese día el guardia de seguridad puede estar dentro de la escuela y a veces ellos salen afuera un momentico pero tienen que entrar entonces eso es lo que está pasando esta semana y la próxima semana hasta que esas normas no no si los guardias de seguridad todos están vacunados entonces ya vamos a tener los 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 tres guardias que no que no corresponden pero ahora solamente hay uno lamentablemente y también ustedes quizá no conocen algunos de los maestros y algunos del personal que sale allá afuera y y están vigilando también Miss Harris siempre está allá afuera yo cuando cuando tengo el chance también salgo allá afuera y ustedes han visto a Mr. Mercedes dirigiendo el tránsito allá afuera que que eso es ya ustedes saben muy muy buena muy buena pregunta Mr. Mercedes pues lo hemos dejado usted de último para su report no es lo mío es más o menos que informando a los padres que ya los maestros ya están terminando las pruebas iniciales para más o menos tener una idea de cuál es la pérdida académica que los niños han tenido pero lo preocupante para nosotros es la pérdida social emocional que los niños tienen y eso no es algo que es difícil medirlo ¿verdad? es difícil lo académico es fácil le dan un examen y más o menos a los niños están a nivel no están a nivel pero cuando un niño tiene deficiencia de de un nivel de social emocional es difícil y cuando viene la crisis es que no damos cuenta ¿verdad? pero si a los niños le han hecho mucha falta a estar con su compañero es algo donde nosotros en la cafetería tenemos ese reto de que separarlo ahora ellos tienen un juego que ellos se abrazan ¿verdad? y se tiran al piso a la misma vez entonces estamos tratando de mantener los tres pies de distanciamiento pero se nos hace difícil porque eso es lo que están utilizando ahora que ellos se abrazan y se tiran al piso a la misma vez entonces no sé de dónde ellos consiguieron eso pero eso está de moda entonces mucho de ellos la moda del tic tac y todo eso es que ellos comienzan a a producir aquí en este ambiente teníamos la preocupación la semana pasada donde las niñas comenzaron a a destruir el baño y eso es porque a veces los tic tac hacen video y tratan de hacer lo mismo que ellos ven en esas redes sociales y esas redes sociales son peligrosas yo no sabía que eso era tan peligroso pero es peligroso para nuestros niños si nosotros no estamos al tanto de lo que está pasando en las redes sociales van a utilizar la escuela para manifestar eso estamos preocupados por eso a los niños que están más afectados son los niños nuestros niños que están aprendiendo el idioma y los niños que están en clase de educación especial que se le ha hecho bien difícil a ellos verse en una situación donde hay muchos niños y estamos tratando de ver cómo podemos remediar la situación en la cafetería y cuando ellos salen afuera a jugar para ver si nosotros podemos transicionarlo a ellos poco a poco ahora estamos los maestros ya están desarrollando el currículo como dijo Miss Barona todos los niños todos los grados tienen una novela que ellos están leyendo ahora a partir del viernes se les va a dar el examen del Power Challenge es una competencia de lectura que nosotros participamos que es nacionalmente y queremos que ustedes le den a ellos el espacio y las condiciones para que ellos comiencen a leer por 30 minutos y después comiencen a elevar esos 30 minutos dentro de una hora también informarles que el examen del Estado en abril y ellos el examen no tomen en cuenta que los niños estaban fuera por 19 meses el examen va a cubrir la materia y todo lo que es el arsenal terminado al grado donde ellos están y entonces si ellos comienzan desde ahora a incrementar esa lectura entonces les va a ser un poquito más fácil para entonces ellos pasar y tener una buena prueba para esos exámenes y la última cosa quería informar es que a partir de la próxima semana vamos a perder la cafetería en la hora la cafetería se va a utilizar para un centro para de votación 10 días antes de las elecciones de noviembre 2 todos los días los niños vamos a tener que utilizar como nosotros vamos a poder darle comida a 475 niños es algo que nosotros tenemos que ver estamos tratando de ver si ellos pueden utilizar otro centro para la votación pero lamentablemente es el centro que ellos van a utilizar es este y estamos tratando de ver si porque estamos en una condición de son 3 pies de distanciamiento como entonces nosotros vamos a solucionar ese problemita que tenemos y ese y ya más o menos eso fue todo lo que yo tengo para ver tenemos una pregunta que dice decimos que si hemos perdido a un maestro a un staff debido a que no se ha vacunado ok eso es puedo hacerlo en general porque precisamente no puedo darles información tenemos maestros que no se han vacunado es 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 muy poca muy poco los maestros en esta escuela que en todo el 98% de los maestros de la escuela están vacunados queremos el 100% pero ya estamos en el 98% ok entonces pregunta los que no están vacunados no pueden entrar a la escuela pregunta la señora que si no se puede cambiar lo de la votación entonces donde comerán los niños eso es eso es algo que nosotros como personal tenemos que podemos resolver pero la señora Judith Grullón dice que pueden merendar si pues se puede merendar en los salones perdone mi voz está disfónica no se puede no hay algunos padres mister durán que están interesados en las clases de inglés pero necesitamos los números de teléfono para poder contactarlos si es posible por favor que lo puedan hacer si si se está aquí para que el maestro no diga entonces la información yo lo puse en el calendario pero es mejor que él no diga si él la puede hacer directamente ahí allá si si él la puede hacer directamente aquí pueden venir y reunirse con él él llega temprano él también está creando un google number para dárselo directamente a los padres para que se comunique con él y cuando él me dé ese número se lo vamos a enviar a los padres para que así llegan todas las transiciones con él este espacio disponible y pueden comenzar porque las clases comenzaron este mes así comienzan como si dicen el grupo completo y pueden progresar completo el maestro que tenemos de ISL aquí es un excelente maestro es uno de los de los mejores maestros que tenemos en el programa de STEM que es el programa de verano y él enseña en la high school y él es muy muy bueno preguntan mis ceballos si esa clase van a ser virtuales o presenciales presenciales señora ustedes vienen de noche y se sientan con su maestro en el salón de clase y obviamente él está vacunado porque tiene acceso exacto y los padres que vienen y todo el mundo mientras están en la clase están usando máscara y yo los he visto en el calendario yo puse el número de la oficina central si quieren más información solamente tienen que oprimir el cero y hablar con la operadora cuando le salga la máquina en inglés pero si quieren hablar con él pueden venir aquí directamente durante los días que él está aquí y él se reúne con él la hora de la clase pregunta a las de 6 a 9 de 6 a 9 3 días a la semana a Mr. Mercedes la señora dice que para ella Mr. Mercedes es el mejor principal escolar porque hasta ahora nunca ha visto un principal que salga a estar pendiente a los ministros del plantel su respeto para usted Mr. Mercedes gracias el teléfono de la clínica está aquí es la extensión 2220 si llama el teléfono de la escuela y si no ese es el teléfono directo allá puede llamar y hacer la cita si le interesa ponerle la vacuna a cualquiera de los estudiantes tiene que ser de 12 años en adelante tiene que haber cumplido los 12 años y tiene que ser un estudiante de la escuela si está interesado en la vacuna para usted Morris Heights también está haciendo la vacuna para los adultos entonces son dos procesos diferentes para los que preguntaron acerca del programa de Dreamyard el programa de Art School este es la extensión de ellos 3171 de una de las a seis pueden llamar y van a encontrar una persona ahí con la que pueden hablar simplemente llaman el número de la escuela aquí arriba inglés 1 español 2 y luego marca la extensión que que ustedes desean llegar si a la oficina pues muchas gracias a todos por venir perdone que estaban apurando a todo el mundo disculpa por todos los lados pero hay tanto contenido y tan poco tiempo y a muchos de los padres se me han quejado porque las reuniones estaban durando dos horas nosotros nosotros no le dimos un tiempo a María Nieves que ahora tiene una posición nueva ay sí sí ahora ella es una persona que hay que ponerle honorable en el primer nombre de ella honorable señora Villalobos sí ahora es honorable puede compartir buenas tardes a todas nada más quería compartir tres cositas que había puesto en la caja de texto yo escuché que estaban preguntando la información de los cupones que están dando que son los PEBT de pandemia puse un enlace ahí para con toda la información última que se han compartido ayer en sí hubo un seminario donde compartieron también esta información que son si no tienen si no han hecho la aplicación disculpa si no han hecho la aplicación si se les ha perdido la tarjeta si todavía no les ha llegado la tarjeta con quién comunicarse y cómo hacerlo y con paso a paso como dije yo puse el enlace ahí en la caja de texto para que todos ustedes lo puedan ver también puse el enlace de la aplicación que usted puede hacer por la computadora por internet para llenar el formulario de launch y eso creo que son las cosas que yo escuché si alguno de ustedes tiene alguna pregunta por favor me manda un mensaje yo voy a poner mi correo electrónico ahí y como lo mencionaron el señor Durán y el señor Mercedes ahora yo tengo no solamente soy la presidenta de la asociación de padres de nuestra escuela pero también soy la presidenta del consejo de presidentes de todos los las asociaciones de padres del distrito 10 que es en nuestro distrito entonces ahora más información no más trabajo para mí pero es un placer de poder seguir serviendo a ustedes muchas gracias muchas gracias María muchas gracias por por representarnos también a ese nivel esta es la información que ella escribió en el chat para que la puedan escribir cualquiera que esté interesado también me puede mandar mensajes de texto o correo electrónico y me pregunta sobre la dirección y yo se la envío algo también que se me había olvidado es esto en la pasada semana vinieron a hacerle la vacuna perdón la vacuna no le vinieron a hacerle el examen de COVID a muchos estudiantes hoy estuvieron allá también a los niños que fueron que le hicieron el examen los padres pueden llamar a este número desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a viernes y los sábados y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde pueden llamar ese número para que le den los resultados del examen que le hicieron al niño si su niño fue uno de los niños que le hicieron la prueba hoy pueden llamar en el fin de semana y le van a decir cuáles son los resultados para los de la semana pasada también pueden llamar solamente necesitan el nombre del niño la fecha de nacimiento y el día y el día que fue el examen lo hicimos hoy que es jueves 7 de octubre y también pasó la semana pasada me parece que el jueves y el viernes de la semana pasada estábamos 30 de septiembre y primero de octubre lo pueden llamar a ese número lo voy a dejar ahí un ratito le den la la información pues ya ustedes saben muchas gracias por haber venido ojalá que hayan disfrutado de toda esta información y que lo compartan con otros padres que no pudieron venir muchas gracias y pasen muy buenas noches todos gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches